¡Entrégame el celular, Regina, por favor! ¡No voy a estar discutiendo contigo! ¡Pero es que nada más lo saqué para ver la hora! ¡Nada más para ver la hora! ¡No voy a discutir eso contigo, Regina! ¡Entrégame el celular, por favor, caramba! ¡Ay, pero es que no lo estaba usando! ¡Regina, por favor! ¡Entrégale el celular a la orientadora! ¡Pero es que nada más lo saqué para ver la hora! ¡Ay, tenga! ¡Y mañana quiero a tus papás a la segunda hora para que yo les pueda regresar el celular! ¡Por fin la pusieron en su lugar! ¡Por fin la pusieron en su lugar! ¡Y tú, Ramiro, entrégame esa chamarra que no es del uniforme! ¡Rápido! ¡Ok, está bien! ¡Y mañana te devuelvo tu celular, Regina! ¡Espéreme, espéreme, orientadora! ¡A ver quién te sigue tanto! ¡Emilio, dame ese celular, por favor! ¡Espéreme, orientadora, sí! ¡Quiero ver por qué tantos seguidores últimamente! ¡Sí, Regina, por qué tantos seguidores! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya, Ramiro, ya! ¿En serio quieres saber por qué tengo tantos seguidores, Emilio? ¡Sí, sí! ¡Queremos saber todo! ¡Pues porque le di click al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez! ¡Ah, ya, es por eso! ¡Yo también le di click! ¡Ay, Regina, no sabes cuánto te quiero! ¡Yo también te quiero muchísimo, Emilio! ¡Tú besaste a Emilio en la boca! ¿Eso quiere decir que son novios? ¡Ay, ya, Ramiro! ¡Como si nunca hubieras visto un beso en tu vida, güey! De Regina y Emilio fue lo último que me imaginé que fueran novios. ¡Woo! ¡Pido ser madrina de anillos, güey! ¡Ah, no te preocupes, amigo! ¡Gracias por tus felicitaciones! ¡Je! Me alegra que tú lo hayas tomado como felicitaciones, Emilio. ¡Bueno, ya, Ramiro! ¡No tienes nada más que hacer! ¡Ya deja de estarlos molestando! ¡Sí, Ramiro! ¡Ya buscaste una novia que mucha falta te hace! ¡Oye, Regina! ¿Todavía de que te robaste a mi mejor amigo? Pero sí tienes un poco de razón en eso. ¡No, no, 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 Ramiro! ¡A mí ni me veas! ¡Tú eres del signo libre y yo no quiero quedar traumada! ¿Qué? ¿Contigo? ¡No! ¡Ni a la esquina! ¿Pero entonces eso quiere decir que sí son novios? ¡Pues sí, güey! ¡Son novios! ¡Y se besan en sus bocas! ¡Y se agarran sus cosas! ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué me perdí o qué? ¿Cuáles novios? ¡Nosotros, profe! ¡Regina y yo! ¡Santa madre de Dios! ¡Nunca me imaginé, Emilio! ¿Tú con Regina? ¡Sí, profe! ¡Gracias por sus felicitaciones! ¡Me alegra que lo hayas tomado como felicitaciones, Emilio! Bueno, ¿y qué, Emilio? ¿Puedo ser padrino de tus hijos? ¿Hijos? Emilio, te prometo que solo serán dos cervezas y ya, nos vamos a nuestra casa. ¡Ramiro, ya te dije que no! Además, es jueves. ¿Y eso qué tiene? Pues que mañana todavía hay clases. Además, yo no quiero venir crudo otra vez a la escuela. ¡Emilio, ¿a quién le da cruda con dos cervezas? Te recuerdo, Ramiro, que la vez pasada solo me tomé una cerveza y media y al otro día llegué crudo al salón y hasta vomité. ¿Y eso qué tiene de malo, Emilio? ¿Todos hemos vomitado alguna vez? No, si lo malo no fue vomitar. Lo malo es que no me di cuenta que estaba ocupado el baño. Sí, pobre profe. Bueno, entonces si vas conmigo, Emilio, solo serán dos cervezas, te lo prometo. Bueno, está bien, vamos, pero solo van a ser dos cervezas, ni una más. ¡Sí, vámonos, Emilio! Ay, creo que no voy a llegar a Navidad. Ay, mi cabeza. ¿Qué? Emilio, no me digas que te dio cruda. Sí, y ya me tomé como cinco aspirinas y nada. Amigo, nunca voy a entender cómo te puede dar cruda solo con dos cervezas. Ramiro, si te callas, tengo un dolor de cabeza enorme. Gracias. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, parece que trae un megáfono en la boca. Ramiro, ¿tú sabes por qué anda de mal humor, Emilio? No, no es que esté de mal humor, es que está crudo. ¿Qué? ¿Emilio está crudo? Ay, no, quítense, no quiero que me vuelva a vomitar, Emilio. Hola, profe, ¿puedo pasar? Es que me mandó la maestra Jessica para que me firme estas circulares. Sí, hija, pásale, pásale. Chavos, por favor, guardamos silencio, sí. Ramiro, Ramiro, ahí está Valeria. Sí, ya la vi, ¿y qué? ¿No le vas a hablar? No, y ni se te ocurra hablarle. Valeria, te quiere decir algo, mi amigo. ¿Qué? ¿Es que no te escucho bien? Oye, Valeria, dile a la maestra Alejandra que me mandó estas circulares en inglés. No les entiendo nada. Profe, es que las tiene al revés. Ah, así ya se les entiende. Ay, profe, ¿qué? Es que no te entiendo nada, no te entiendo nada, no te escucho. ¿Qué te habla mi amigo? ¿Quién? No, 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 no es cierto, Valeria, yo no te hablé. Cállate, Emilio. No, sí te habló Valeria, deja de estar de niñita, Ramiro. Oye, Emilio, ¿y tú por qué le estás a hablar y hable a esa? Oye, pero si el que le quiere hablar es Ramiro, no yo. Dale otro, Regina, por chismoso, yo no le quiero hablar, Emilio. ¿Ya ves, Emilio? ¡Auch! Oye, pero si tú me dijiste que te gustaba Valeria, Ramiro. Pues sí me gustaba, pero no para hablarle. Pues ahora ya no te voy a volver a ayudar nunca a ligar malagradecido. ¡Ya quedó hijaten! Gracias, profe. ¡Hasta luego, niños! ¡Adiós! ¡Le hablé, Emilio, le hablé! Bueno, Ramiro, oye, ¿qué tampoco piensas venir esta semana a la escuela? No, creo que no. No me digas que sigues enfermo de la gripa. Ya llevas así una semana, Ramiro. No, pues perdóname, Emilio. No todos tenemos unas defensas tan fuertes como las tuyas. Pero si tú me dijiste que el fin de semana ya te sentías mejor, pues por eso. Como sentí que ya me estaba recuperando de la gripa, me bañé con agua fría. ¿Y cómo? ¿Por qué te bañaste con agua fría? ¿Qué no escuchas, Emilio? Pues por eso, porque me empezaba a sentir mejor y yo no me quería sentir mejor. Todavía no estoy listo para regresar a la escuela. De hecho, el fin de semana vino a visitarme el profe. ¿Qué? ¿Te fue a visitar el profe? Cuando yo me enfermé ni mi mamá se preocupó por mí. Oye, Emilio, no seas malagradecido. Yo te mandé mensaje. Pues sí, pero para pedirme la tarea. Bueno, pero me acordé de ti, ¿no? Bueno, eso sí. Pues voy a esperar al profe. Pues no creo que vaya. ¿Por qué? Pues porque se contagió de gripa. No, Ramiro, a ti te la paso. Pero al profe no, yo no vine aquí de embalde. Adiós. Bueno, profe, ¿qué no va a venir? No, hijo, es que me enfermé de gripa. Sí, ya me dijo Ramiro que lo contagió. ¿Ramiro? No, no fue Ramiro. Es que una de las chicas del table tenía gripa. Y maldita sea, me contagió. ¿Qué? Sí, hijo. Pero tú, por favor, no digas nada. Es que no quiero que mi esposa se entere. O sea que fueron a un table. ¡El vídeo! ¿O no que ibas a visitar a una? No, no, ¿cómo quieres, favorcito? No, yo no voy a hacer lugares. Yo ni siquiera me escondongo. Espérate, 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 Emilio. Mira esa chava. A ver. Oye, Ramiro, está bien y todo. Pero ¿no se te hace que tiene sus pies muy velludos? Emilio, ese es el profesor de educación física con short. Acuérdate que tú estás un poco ciego. Bueno, ¿entonces quién? Esa de allá, la de cabello rubio. ¡Ah! ¡Vamos, Ramiro, ven! ¡No, no, 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 Emilio! Espérate, espérate. ¡Vamos! Amiga, amiga. Dice mi amigo que si le pasas tu número. ¿Cómo por qué te voy a pasar mi número? ¡No, no, no, no es cierto! ¡No, no, no le hagas caso! Yo no dije nada. ¡Ya, Ramiro, deja de estar de payaso, ¿sí? Bueno, ¿qué? ¿Entonces si le pasas tu número? No, no tengo. Bye. ¡Adiós! ¡Perfecto, Ramiro! ¡Le espantaste! ¿Quién, yo? ¡No! Ese Ramiro que va por allá. ¡Ya, Emilio, no tienes que ser tan cruel conmigo! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Va aquí dándole unas lacesitas a Ramiro para que aprenda a ligar y lo sigan las chicas. Oye, Emilio, a mí sí me siguen las chicas. Ramiro, tu mamá y tu abuelita no cuentan. ¿Quieres que te diga un secreto para que te empiecen a seguir las chicas, Ramiro? Profe, con todo respeto, creo que usted es el menos indicado para darme consejos de cómo ligar. Pero por lo menos a mí no solo me siguen mi abuelita y mi mamá. Ok, y está bien, ¿cuál es? Es muy fácil, chavos. Lo único que tienen que hacer es irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡No puede ser, Ramiro! Saqué 6 en el examen. Mi mamá me va a matar. ¿Sacaste 6 en el examen? Eres un burro, Emilio. Ay, no me digas que tú sacaste 10. No, yo saqué 6.1. ¡Pero te gané por una décima! ¡Woohoo! ¡Soy más inteligente que Emilio! Te gané por una décima. Valeria, bebé, ¿cuánto sacaste tú en el examen? 10, bebé, ¿por qué? Es que a mí me sacó 9.8, bebé. ¿Podemos checar nuestros exámenes para ver si me califico bien? Ay, ya, Regina, solo son dos décimas. Tampoco es como que te hubiera reprobado. Ay, ¿tú qué sabes, Ramiro? Tú no sabes lo que es esforzarte mucho como para que te terminen calificando mal. Pues yo con mi 6.1 estoy muy contento. Y más porque le gané a Emilio. Tú no me ganaste, Ramiro. Solo que en la parte de atrás no me di cuenta que también venían preguntas. Ay, ya, bebé, no les hagas caso. Mejor vamos a comprobar tus respuestas. Está bien, bebé. ¿Tú qué pusiste en la 7? Yo puse la C. Oye, yo también puse la C y me la tacho. Ay, no, yo sí le voy a ir a reclamar. Oiga, profe, no se vale. ¿Ahora qué es lo que no se vale, Regina? Es que no se vale que Valeria y yo tengamos la misma respuesta. Y a mí me la haya tachado y a ella se la haya puesto bien. A ver, préstenme las dos sus exámenes. Tenga, profe. A ver. Bueno, es que un error lo comete cualquiera. Ya ve cómo sí estaba bien. Ustedes el virolo. No, es que las dos estaban mal, pero yo no me di cuenta. Pero ya, mira, para que no haya problemas, las dos tienen 9.8. Profe, no se vale. A mí ya me había puesto 10. Yo no tengo la culpa de que usted esté virolo. Y para que sepan, yo no estoy virolo. Solo es que un ojo me obedece más que el otro. Güey, pero es que ve su ceja. O sea, ni siquiera se la sabe hacer. Deja tú su ceja. O sea, ve su cabello. Se ve que no se lo cuida para nada. Sí, parece que trae un zacate en la cabeza. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada. Vivoreando a la gente igual que ustedes. Nosotras no estamos vivoreando. Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Güey, ve a la maestra de inglés. O sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones. Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía y que se le veían bien. Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando. Aquí estoy yo para defenderla. Pues tu amada maestra de inglés no sabe caminar con tacones. Güey, ve a ese rarito. Hasta parece que anda como perdido. Valeria, ese rarito es mi novio. Acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga. Ay, sí, perdón, amiga. ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí, vivoreándote. No, 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 perdón, ¿qué diga? Intercambiando opiniones negativas sobre ti. Ah, ya. Oigan. Pío, o sea, la pinche Noemí se creó un monumento a la vieja. Sí, la neta sí, chavas. Se creó un monumento. Profe, ¿qué hace aquí? Aquí doy clase. Y también estoy vivoreando a la gente con ustedes. Profe, nosotras no estamos vivoreando a la gente. Sí, ya sé. Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Salí, bebé. Bebé, ¿qué pedo? ¿Por qué aparece este y bolera? Ay, güey, ¿qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar de algo que diera miedo. Ay, perdón, bebé, es que eso ya no lo leí. Pero si te lo dije ayer, Regina. Ay, lo siento, bebé, es que me ganaron mis impulsos. ¿Tus impulsos de qué? De mujer suela. Ay, no, bebé, es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara. Ay, no te preocupes, bebé, yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa. Y listo, ya quedó. Bebé, pero es que esto no es un top, es un bra. Ay, lo siento, bebé, es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top, metí el bra. Ay, no te preocupes, bebé, ahorita me las pongo como orejas y digo que soy la mini o un pedo así, no sé. Sí, bebé, pero tú serías como la mini de la zona rosa. Ay, bueno, pues, pues mejor. Además tú no te quedas tan atrás, eh, tú pareces teibolera de medio tiempo. Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey, la neta sí. Ay, eso que no me esforcé mucho, bebé, gracias. Mamá, ya se me disfraza la lavadora y mira, se encogió, quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas, yo no te voy a dejar salir así a la calle. Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas ahí, o si no, ponte tu disfraz a la lluvia de hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos sabes dónde queda. Dónde queda Tepozotlán. Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en tres mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero, por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa, casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que la rata se coma las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria, esas que tienes atrás. ¡Oy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces. Mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. No, mamá, nos vemos de rato, te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. Regina, ¿qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece steibolera, mi hijita. ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de gatúbela, sea así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas. No vas, Valeria. Aunque te enojes. Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. No vas, Valeria. No vas. O te pones otro disfraz o no vas. Ponte el de la oruja, el del año pasado. Ay, mamá, no se vale. No, no, sí se vale, Valeria. ¿Por qué tú crees que yo iba vestida así a los jajuelins? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. No me importa, como se diga. ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí. Y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Sí, bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso jajuelin. Se dice Halloween. ¡Como se diga! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ay, Emilio! ¿Por qué pareces oso panda? Porque después de las seis de la mañana ya no pude dormir. ¡Maldito cambio de horario! A ver, perdón, Emilio, pero el cambio de horario, ¿qué tiene que ver con que tú sufras de insomnio? No, no es insomnio. Es por el cambio de horario. Porque después de las seis de la mañana ya amaneció y ya no puedo dormir con la luz del sol. Emilio, ¿por eso existen las cobijas? Nada más tápate de pies a cabeza y ya. No, porque siento que me asfixio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? ¡Ay, mamacita chula! Emilio, ¿por qué pareces oso panda, hijo? Porque gracias al cambio de horario yo no pude dormir. Me vas a perdonar, hijo, pero creo que el cambio de horario no tiene nada que ver con tus problemas de insomnio. ¡Que no es insomnio! ¡Quítese, maestra! ¿Qué pedo? ¿En qué momento anocheció? Apenas son las seis de la tarde. Ya ves, es lo que te digo. A estas horas tendría que estar en mi camita durmiendo, no en la escuela. ¿Quién se duerme a las ocho de la noche, Emilio? Pues yo, porque si no al otro día no puedo despertar. Pues yo me duermo tarde o temprano, nunca me puedo despertar al otro día. Sí, pues también el que ya no se puede despertar es el profe. Mira, ya se quedó dormido. ¡Profe! ¡No, no, perdón, mi amor, te lo juro que son... ¿Qué pasó, chavos? ¡Se quedó dormido a media clase! ¡Lo siento, chavos! Es que a estas horas ya estaba en mi camita durmiendo, no dando clases. No estaba roncando, ¿verdad? Oye, Emilio, ¿me prestas el libro de inglés? Nada más va a ser rápido, te juro que no me tardo nada. Sí, güey, claro. ¿Para qué? Para copiarte la tarea. Está bien, pero sosténme esto, porfa. Claro, claro, claro. Emilio, ¿para qué traes unos conflays en tu mochila? Pues por si se arma el desayuno en el salón. Ok, está bien, pero ¿no sientes que te hace falta la leche? Sí, ten. Ok. Ten, también agárrame los platos, porfa. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, ya que estamos aquí, ¿me puedo servir un conflays? Sí, sírvete. Ten una cuchara. Oye, también agárrame esto, ¿no? Porfa. ¿Una crema? Oye, Emilio, ¿y para qué quieres una crema? Para cuando traiga los codos resecos. Nunca se sabe cuando uno va a correr. Sí, claro, está bien. Ten, también agárrame esta cobija, por favor. ¿Una cobija para qué, Emilio? Pues para los fríos, ten. ¿Un espagueti? Bueno, ¿y dónde vas a cocinar un espagueti? Ay, pues para eso traje mi rapid pasta cooker. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? No me digas que ese es el rapid pasta cooker, Emilio. Sí, profe, sí es, sí es. ¿Qué? ¿Por qué o qué? Porque es increíble. Solo pones tu pasta en el colador. Lo metes en este tupper con agua. Y después lo metes en el microondas durante 15 minutos. Y listo, ya tienes tu espagueti. Y para tener el rapid pasta cooker en sus manos es rapidísimo. Solo se tienen que ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Sí, listo. Ya, 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 ayuda. ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? Ja, 500 pesos. 500 pesos, Emilio. Señora, voy a sacar 3,600 pesos. Hágase a un lado, por favor. No, Ramiro. Discúlpelo, señora. Vuelvas a formar. Ramiro, ven para acá. ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático, sigue molestando a las señoras. Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes. No mames, Ramiro. Reprubaste esta educación física. Es que, ¿por qué se tienen que tardar tanto? Rápido, señor. Desde hace media hora le está pidiendo el NIP. Ramiro. Ya te toca, ya te toca. Ya era hora. Después de tres horas en el cajero, señor, todavía se enoja. ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos. Ramiro, nada más apúrate. Sí, no me gusta andar con mucho dinero en la calle. Tranquilízate mucho dinero. Apenas si son 3,600 pesos. No es como que vayamos a sacar un millón. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático porque vinimos a cobrar la beca. Así fueran buenos para hacer las tareas. Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho, yo ya cobré lo mío. ¡Matanga, dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Agárrenlo, que randero! Digite su número. ¿Querrá mi número celular? Espérese, señor, que como lo veo no creo que la vida le alcance para gastarse su pensión. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas. No son series de Navidad, Ramiro. Son mis nuevos tenis que prenden. ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué, o qué? Pues, ¿de qué le andas agarrando sus tenis? ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! ¡Yo me los compré! ¿Qué, no están padres, o qué? Mmm, no. Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo. Bueno, eso sí. Pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela. Pues, lo dudo mucho, Emilio. ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde, dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! Ay, ¿sí te lo dije? Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio. Pues no andes pensando en voz alta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ay, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta. ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso. Fue porque yo venía manejando y yo a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden. Y yo me desconcentré y me fui contra el poste. Mmm, ¿así como estos? ¡Sí! Oye, Emilio, ¿quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volquiera a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! Güey, ya dime, ¿qué hago? Güey, pues es que ya te dije, o sea, termínalo. O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? Es que yo no siento que sea la mejor opción, o sea, no mames. ¿Cómo lo voy a terminar nada más por eso? Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga. Yo te digo que lo termines. Termínalo. Termínalo. Pero termínalo ya. Güey, es que dame otro consejo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? ¡Ay, ya sé, amiga! ¿Por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? ¡Ay, no, güey! Es que eso sería como amenazarlo. Y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa, o sea, amiga, date cuesta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar, o sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales. Te prometen cosas y nunca las cumplen, como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas, ¿entonces qué hago? Sí, míralo, güey. ¿Me habrá querido decir negro? ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos. Rápido, guarden todas sus cosas en su mochila y vámonos a la hora de medios, porque ya va a empezar a jugar México. ¡Rápido! ¡A huevo, mi hora libre! ¡Vámonos! ¡Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles! Estás bien babosa, Valeria. El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial. Pues ojalá Memochoa sí meta muchos goles. Él hasta puede utilizar las manos. No, tú estás más babosa. Ningún jugador puede meter las manos, ni siquiera el portero para meter gol. ¡Ay, ya! Pues ojalá gane México y ya, deja de molestar. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Valería, cállate! ¡Ese es la porra del América! ¡Ay, pues perdón, yo no sabía! ¡No puede ser, chavos! ¡Va a ser penal! ¡Ay, qué bueno! ¡Ojalá lo cubre Chucky Lozano! ¡Ay, no mames! ¡El Chucky Lozano es jugador mexicano! ¡El penal es para Polonia! ¡Ya, Ramiro! ¡Déjame de estar molestando! ¡Tú puedes, Memo! ¡Pues ya ni modo, chavos! ¡No ganamos! ¡Pero pues tampoco perdimos! ¡Espérense! ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? ¡Regina, no va a haber penales! ¡Duh! ¡Pero ese empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Ay! Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales. Nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina serán una muy bonita pareja. ¡Ey, güey! ¿A dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estudio. ¡No! Digo que qué haces aquí en la entrada. ¿Por qué no te has metido al salón? ¡Pues no me dejaron pasar! ¿Que por qué no traigo la credencial? ¿Puedes creerlo, Emilio? ¡Dos años estudiando en esta escuela y no me creen que estudio aquí! ¡No, Ramiro! No es por eso. Es por tu seguridad. ¿Pero por qué no trajiste la credencial? ¿A quién se le olvida la credencial? ¡A ver, chavo, chavo, chavo! ¿Y tu credencial? Aquí la traigo, oficial. Espéreme tantito. Espéreme, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya saben, chavos! Si no traen la credencial, no pueden pasar. ¡No, sí, sí la traigo! Yo siempre la traigo. A mí nunca se me olvida mi credencial. ¡Ay, no! Ni modo. Nos vamos a tener que esperar hasta que pasen todos para que nos pongan nuestro reporte y nos dejen pasar. Ah, ¿pero a quién se le olvida la credencial? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué es en aquí? No nos dejaron pasar porque no traemos la credencial. Nada más porque no traen su credencial. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a resolver esto. A ver, poli, venga para acá. Sí, profe, dígame. Quiero saber por qué no dejó pasar a mis alumnos. No puede ser dos años estudiando en esta escuela y les niegan el acceso. Profe, ¿me permite su credencial, por favor? ¡Con mucho gusto, poli! Permítanme un momento. Ah, caray. Ni modo, chavos. Vamos a tener que esperarnos hasta que nos pongan nuestro reporte para pasar. Sí, lo supuse, profe. Oye, es que en esta sí se pasó de lanzo. O sea, no tenía... A ver, Regina, ven para acá. Entrégame esa chamarra que no es del uniforme. Pero es que ayer se me olvidó la de la escuela y en el salón. Ayer fue domingo, Regina. Ay, bueno, pues fue viernes. Ven para acá, Regina. No voy a estar gritándote, por favor. Uy, ya voy. Orientadora, es que yo no voy... Dame la chamarra, por favor, o si no, no vas a pasar. Orientadora, pero también Valeria trajo otra chamarra y no le dijo nada. Bueno, ya no voy a discutir con ninguna de las dos. Las dos me entregan la chamarra, por favor. No mames, Regina, ¿por qué le dijiste, babosa? Güey, es que no se vale. O sea, nada más a mí me iban a quitar la chamarra. O sea, sí, pero eso no se hace, güey. Mira, Emilio, le están quitando la chamarra a tu novia. Tú cállate, baboso. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Es que, ¿cómo les van a quitar su chamarra? Ramiro, entrégame esa chamarra también, por favor, que tampoco es de la escuela. ¿Mi chamarra? Los tres me entregan la chamarra y también se van a ir con su reporte por no traer el uniforme como debe de ser. ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué no se han ido al salón? Porque la orientadora nos va a poner un reporte por no traer el uniforme completo. Permítanme un momento, chavos. Voy a hablar con la orientadora. Pues, ¿qué se cree o qué? A ver, orientadora, ¿me puede decir que hacen mis...? Nunca pensé que me fueran a poner reporte por su culpa, chavos. Todavía de que los iba a salvar. ¿Qué pedo, Emilio? ¿A quién esperas, güey? A Ramiro, nada más que ya se tardó un poco. Ves que yo salí primero. Oh, ya. ¿No te quieres ir conmigo? No, güey, no, güey. Adelántate. Yo voy a esperar a mi compa. Ah, está bien, Emilio. Nos vemos. Hola, Emilio. ¿A quién esperas? A Ramiro, nada más que ya se tardó un montón y lo estoy esperando. Ah, sí, lo vi en el salón. Creo que todavía estaba guardando sus cosas. Ah, va, gracias, Valeria. A ver si ya no se tarda mucho. Bueno, bye. Nos vemos mañana. Sí, cámara. Ah, no mames. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué todavía no te vas a tu casa? Porque estoy esperando a Ramiro, profe, nada más que ya se tardó un montón. Ah, sí, todavía se quedó en el salón. Estaba guardando, creo que, sus cosas. Si quieres, lo esperamos un rato aquí. Sí, profe, ojalá ya no se tarde mucho. Sí, ojalá ya no se tarde mucho. Oye, hijo, no quiero ser insistente, pero ¿no crees que ya se tardó mucho? Ya hasta van a salir los del turno de la tarde. Sí, creo que sí. Bueno, lo voy a esperar otro rato, profe. Está bien, hijo. Yo ya me voy a mi casa. Nos vemos mañana. ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya nos vamos, güey? ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Por qué te tardaste tanto? Bueno, pedillo, ¿ya nos vamos? Pues sí, ya vámonos. A ver si todavía alcanzamos transporte. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vamos! ¡Yo sé que puedes! ¡Tú puedes, Max! Yo confío en ti. Yo sé que tú puedes, amigo. ¡Vamos! Ramiro, ya se pueden callar, por favor. No me dejan escuchar al profe. ¡Shh! Pues pásate para enfrente, Emilio. ¡Tú puedes, Rolly! ¡Vamos! ¡Vamos! No, porque enfrente ya no hay lugar. ¿Qué tanto hacen? Estamos viendo una carrera de moscas. ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Es en serio? ¿Una carrera de moscas? ¡Ay, está ganando Rolly! ¡Sí, le aposté 10 pesos a Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Por favor, gana! ¡A ver, chavos! ¡Ya se pueden callar allá atrás, por favor! ¡Espérese, profe! Estamos viendo una carrera de moscas y ya casi gana la mía. ¡Bueno, chavos! ¡Se callan! ¡Nos los voy a tener que sacar del salón! ¡Ya, profe! ¡Cállese! ¡Sí, profe! ¡Cállese! ¡Vamos, Rolly! ¡Tú puedes! ¿Emilio? ¡Tú puedes, Rolly! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¡A ver, esperen! ¡Echésele, Emilio, de adeveras! ¡Emilio, ¿me puedes repetir lo que me acabas de decir? ¡Sí, profe! ¡Que se calle! ¡No me deja ver la carrera de moscas! ¡A ver, venga para acá los tres! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Bueno, reportados! ¡Pero al menos ganó Rolly! ¡Pues yo sigo pensando que tú no eres Emilio! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pedo con tu piñata, Ramiro? ¡Está bien fea! ¡Pues por lo menos mi piñata no parece Mecoboy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No es Mecoboy! ¡Es un muñeco de nieve! Ramiro, nos dieron mucho tiempo. ¿Por qué no le echaste más ganas? ¿Qué tiene de malo mi piñata? ¡Mi piñata está muy bonita! ¡Además no fue comprada! ¡Yo no compré mi piñata! ¡Yo mismo la hice! ¡Pues parece comprada! ¡Claro que no! En cambio, la tuya parece que la sacaste del basurero. Bueno, últimamente a ti, ¿qué, Emilio? Es mi piñata y yo la hice. ¡Ay, qué bonita piñata, Ramiro! Me gustan los colores y así. ¿Ya viste la mía, Valeria? Sí, pero el profesor dijo que no quería piñatas compradas. Quería que la hiciéramos nosotros. ¡No fue comprada! ¿Que ya nadie puede hacer una piñata bonita? Pues parece comprada. Sí, sí, lo que digas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Esa es tu piñata, Ramiro? ¿Verdad que está muy fea, profe? ¡Claro que no, hijo! Es como un poco de arte abstracto combinado con Navidad. Me parece que tú ya estás exentado, hijo. Gracias, profe. ¿Profe, ya vio mi piñata? Yo les dije que no quería piñatas compradas, hijo. Los veo en el salón, chavos. ¡Que no es comprada! ¿Qué más que te hace pensar que la maestra de inglés va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes, Emilio? La vida da muchas vueltas. No creo que se llegue a fijar nunca en ti. Estás reprobando su materia. Bueno, está bien. El inglés nunca se me ha dado. Pero, ¿qué tal la química que hay entre ella y yo? ¿Cuál química, Ramiro? Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora. Bueno, ¿y qué tú nunca has escuchado ese dicho que dice del amor al odio solamente hay un paso? Es del odio al amor, baboso. Y no creo que te haya mandado porque te odie. Más bien por burro. Y ya te vas a empezar a poner de celosa, de seguro. Ay, sí, güey. Quisiera que yo me pusiera celosa de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra, me permite un momento. Quiero platicar con usted. Ey, 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 profe, profe, profe. ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate. ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe. ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que me la esté ligando. ¿Lo sigue a usted? Sí, es que Emilio me dio un consejo buenísimo. Emilio, ¿y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste. ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores. Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo. Ese soy yo. Es muy lindo, muy atento. La traigo muerta. Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir. Ese soy yo. Pero sobre todo es muy inteligente. ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio. Ya sabía que no era para mí. ¿Para mí? Sí, ten. Ay, el amor. Bueno, ya, chavos, sé que sigue porque si no se nos va la hora. Bueno, ya, voy yo, voy yo. A mí me tocó una niña castrosa. ¿Quién? ¿Yo? Arrogante. ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar. Valeria. ¿O sea que me vas a regalar betabeles? Medio kilo y ahorita está muy caro. Ay, no, yo no quiero esas porquerías. Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos. Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? Obviamente no, baboso. Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo. A mí me gusta mucho la ensalada de betabel. Todos suyos, profe. Gracias, hijo. El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria. A ver, chavos, les voy a dictar otros tres problemas y conforme los vayan terminando y me los vayan entregando van saliendo. Profe, ya vámonos. Faltan 10 minutos para salir. Ya todos están saliendo. Bueno, Ramiro, pues si tienes mucha prisa por salir, órale, ya vete. Gracias, profe. Pero te voy a poner falta aunque hayas venido. Bueno, prisa, prisa, así que digamos no tengo, eh. Ya dicte los problemas, profe. A ver, chavos, anoten. No, sí, tienen razón, chavos. Ya no nos da tiempo. Faltan 5 minutos para la salida. Bueno, váyanse sentando y ahorita vamos saliendo. Ya, profe, ya solo faltan 3 minutos. Y aunque faltan un minuto, hijo, nosotros salimos a las 2, no a las 1.57. A ver, ya todos guarden silencio. Un minuto para salir. A mí se me hace que otra vez se peleó con su esposa, Ramiro. Sí, siempre que se pelea con su esposa viene insoportable y se les quita con nosotros. Ya vayan agarrando sus cosas, chavos. No, usted tómese su tiempo, eh. Las dos. Vayan saliendo, chavos, todos rápido, en orden. Por fin, ya era hora. Profe, si me regañan por llegar tarde a mi casa, le voy a echar la culpa a usted. Pobre, lo entiendo. ¿Quién quisiera llegar a su casa con un ogro como su esposa? Diosito, dame fuerzas para aguantarla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... Chavos, faltan 20 minutos de clase, pero como 20 minutos no son nada, ya vayan saliendo. Oiga, profe, pero en 20 minutos podemos hacer otra actividad. No, mejor diga que no quiere trabajar y ya. Emilio, vas a hacer que se arrepiente que nos ponga más trabajo. Son 20 minutos. A mí sí me gusta trabajar, yo vengo a la escuela a estudiar. Pues por eso, Emilio, hazlo pensando en nosotros. Sí, como tú no te haces tres horas de tu casa a la escuela, por eso no te importa. Bueno, ya, chavos, vayan saliendo y no le hagan caso a Emilio. Si él se quiere quedar, allá él. Vámonos. Es que eso no se vale, profe, me está quedando a deber 20 minutos de clase y si no me des esos 20 minutos de clase vas a ver de mi abogado. No digas mamadas, Maryway. Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé, pero siempre quise decir eso. ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente, solo eran 20 minutos de clase. Ajá, sí, eso dicen todos. Llévenselo, muchachos. También siempre quise decir eso. A ver, chavos, ya, regrésense, regrésense. Vamos a hacer más ejercicios para que Emilio esté contento. ¡Ay, Emilio! Como siempre arruinándolo todo. ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto que se la pase preguntando en el examen. Ya mejor no digas nada, Emilio. Abogados, abogados, ya estoy hasta el copete con los que me echa mi mujer. Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro. Hay que tener fe, Emilio, porque siempre tienes que ser tan negativo. Buenos días, chavos, ya, siéntense, siéntense. Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo, te voy a aplicar tu examen. Te lo dije, Emilio. Oiga, profe, pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Ramiro? Sí, hijo, pero me trajo su justificante médico, por eso le voy a aplicar el examen hoy. Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia. Emilio, cállate, cállate. ¿En serio, profe? Hasta me mandó una foto. Mire. Eso está editado, Emilio. Y si no me crees, aquí está la receta médica. A ver. Profe, esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer. No creo, hijo, si yo mismo la chequé. Pues yo digo que ya le hace falta mucho aumento a sus lentes. Está remarcado con pluma roja. Bueno, ya, ya, Emilio, no hace falta tanta evidencia. De hecho, todavía me siento un poco mal. Te veo muy mal, Ramiro. Deberías ir otra vez al doctor, hijo. Ya veo por qué su esposa lo engañó cinco veces y con diferente hombre. Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda se iba a quedar en esa peda. Bueno, ya, profe, me va a aplicar mi examen, sí o no. Sí, Ramiro, siéntate, hijo, ahorita te lo aplico. Y tú y yo, Emilio, vamos a hablar muy seriamente porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial. ¿Sabes, Emilio, te lo dije, Regina, no es de fiar? ¿Te lo dije o no te lo dije, Emilio? ¿Se lo dije o no se lo dije, Felipe? Bueno, yo. Ya ves, sí te lo dije, Emilio, pero Regina me dijo que nada más es un amigo. Ajá, y la maestra de inglés es mi novia. O sea que sí funcionó tu plan. Oye, Emilio, he sentido figurado. Bueno, que no estaría mal, pero, ay, bueno, no se trata de mí, se trata de ti. ¿Vas a seguir mi plan, sí o no? No voy a terminar a Regina nada más por eso, Ramiro. Bueno, pues yo no voy a dejar que le sigan viendo la cara de tonto, idiota, tarado, estúpido, animal, bruto. Oye, con todos esos adjetivos calificativos, ¿a quién te refieres? A ti, Emilio. Bueno, es que siento que te lo mereces. Bueno, pero no me engañó, sí me dijo que iba a salir con un amigo. En mi pueblo le dicen Sancho. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen hablando con un venado? Ramiro, le dijiste al profe. Bueno, es que no te quería dejar solo en esto, tus amigos siempre te vamos a apoyar. Qué buen apoyo, eh. Callaos, callaos, callaos. Miren quién viene ahí. Ahí viene la tanga fácil. ¡Profe! Bueno, Emilio, voy al baño. Cuídenlo de que no vaya a ser una tontería. Lo siento, Regina, solamente fue un impulso. Tan hombrecito que se vea el huerco. Gracias por entenderme, Regina, te amo. Ya regresé, Emilio. ¡Emilio! Pase, pase y lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, por favor, ya te dije que te lo pago mañana sin falta. ¿Qué no, Manuel Anga? ¿Sí entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Vaya. Ok, pues regreso mañana. Sí, ándale, ándale. Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas. ¡Eh! ¡Eh! Se le cayeron, se le cayeron los precios a las tareas ya hechas. Ramiro, no puedes hacer eso. No, sí, mira, lleve su tarea recién hecha en casa. Ramiro, dame la de química, porfa. Claro que sí, güerita, serían 30 pesos. ¿30 pesos? Es eso, reprobar química. Y ya sabes cómo es la maestra. Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima. Te quité 30. ¡Pase y lleve sus tareas! Me refería a que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha, eso es hacer trampa y de por sí están tontos. Tranquilízate, Emilio, solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia. El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar. Pues yo no sé, Ramiro, si te llega a cachar algún profe te pueden hasta expulsar de la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana, me urgen. Ah, sí, profe, llamo un examen incluido esta semana. ¡Perfecto, examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con 10? Digamos que me cobré a lo chino, profe. Me parece un precio razonable. Permítame un momento, chavos, voy a la dirección y ahorita vengo, no tardo. Ya se fue, profe Emilio, échame aguas. Pero después no te vayas a enojar, Ramiro. ¡Emilio, échame aguas de revirsar si no viene el profe! Ah, sí, sí, yo te echo aguas. Pase, pase por su sello. Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá. Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto. Pues por eso mismo, pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo. Bueno, ya qué, préstame tu libreta. Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas. Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello. Ya, Regina, vas a querer que te selle, sí o no. Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto. Ajá, sí. Ramiro, Ramiro, ahí viene el profe, ahí viene el profe. Espérame, Emilio, todavía no me califico. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ten, Emilio, califícate tú. Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello. Ya regresé, chavos. Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? Yo, ah, sí, yo estaba viendo si no pesaba mucho, profe, no se vaya a fracturar la mano de tanto sellar. ¡A otro perro con ese hueso, Emilio! ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? Uh-uh. Está bien, ya vamos a la dirección. Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio. Pues yo como le dice en el salón, yo ya no tengo tarea. Pues sí, pero de qué... Ah, ya está aquí, Emilio, ya vamos a bajar. Señor, ¿Señor? 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 ¡Señor! ¡Ay, no, sí, no se preocupe, no pasa nada. Apúrate, Emilio, luego platicas. Sí, Ramiro, pero yo que tú... Ramiro, Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila. Pues, ¿qué esperas, Emilio? Záfate. No puedo. ¡Ay, no, Ramiro, 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 ¡Ay, no! ¡Eh, no avancen! A mi amigo se le quedó la mochila atorada. ¡Ay, no, Ramiro, agárrame, agárrame. ¡Quítate la mochila, Emilio! Sí, 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 ¡ay, no, mi mochila! Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella. Tranquilízate, Emilio, podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas. Pues, dudo mucho que la vayan a dejar ahí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Aquí no saben qué me acaba de pasar? No, profe, ¿qué le pasó? A una idiota se le quedó atorada la mochila en las puertas del metro y que se abre y que la agarro. ¡Profe, esa mochila es mía! Yo fui al idiota al que se le atoró la mochila. ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado. A ver, Emilio... ¡Tienes razón, hijo! ¡Toma! Ya ves, Emilio, te dije que todavía existen las personas bondadosas, respetuosas y que no agarran lo que no es de ellos. Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos y mi calculadora? ¡Ok, ok, aquí está Emilio, toma! ¡Gracias! Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, ya vamos todos formados, acá vamos a hacer operación mochila. ¡No puede ser, Emilio, están haciendo operación mochila! ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? ¡No, no! ¿Cómo crees, Emilio? ¡No! A ver tú, hijo, abre tu mochila. ¡Claro que sí, Poli! A ver, préstamela. ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! No tienes nada, ir a tu salón y ¿quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila. Pero no me tire mis cosas como a mi amigo. ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo. A ver. ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo, ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. Dígame su subcomandante. Soy el poli de la entrada, profe, no se haga el payaso, ábrame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran explicar mis cosas cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo, ten. Ves al localizador que hace en su bolsa, profe. Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. Serían 135 pesos, señora. Buenas tardes, caballero, encontró todo lo que buscaba. ¿Emilio? No, no, caballero, mi nombre es Alfonso. No, no, Emilio, si eres tú. Que no, 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 yo me llamo Alfonso Enríquez. Emilio, ya te vi, ¿qué haces trabajando en el súper? Ok, está bien, sí soy yo. ¿Qué haces trabajando aquí de cajero? Yo ya te hacía en la NASA. Es que no hay trabajo de lo que estudié y por el momento estoy trabajando aquí. Pues qué mal, Emilio, pero si tú siempre nos decías a todos que íbamos a ser unos muertos de hambre que por qué no le echábamos ganas a la escuela y no hacíamos la tarea. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues ves que siempre te decía que pusiéramos un puesto de tacos y terminé poniéndolo yo. Ja, ja, ¿un puesto de tacos? ¿Y qué tal te va? Pues no me quejo, ya voy a abrir mi tercera sucursal, tengo dos casas, dos camionetas, tres carros. ¿En serio? Ya traje los limones que nos faltaban, jefe. Profe, ¿usted trabaja con Ramiro? Ah, sí, se me olvidaba. El profe terminó trabajando para mí. Sí, hijo, lo de los tacos deja más que lo de ser maestro. ¿Y no estás contratando, Ramiro? ¿Ramiro? ¿Ramiro? ¡Ramiro! ¡Ramiro! Emilio, despierta a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro, Ramiro, te habla el profe. Sí, sí, ya vi que ya trajo los limones. ¿Qué? Y se supone que loco soy yo. ¡Oh, mira, Emilio, que estás guapo, dicen. A ver, a ver, a ver, tu amigo Emilio se me hace muy guapo. Ay, ay, tengo novia, tengo novia, chicas. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Ramiro, tienes copete de peña nieto. ¿Quién tiene copete de peña nieto? Ey, 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 nada más es un comentario, Ramiro, no les hagas caso. Es que me dijeron que tengo copete de peña nieto. Pues sí, Ramiro, pero no les hagas caso. A ver, ¿qué dice? Saludos. Hola, Marta, guión bajo 23, saludos. A ver, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saludos desde Inglaterra. Oye, Emilio, ha de ser de Puebla. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos en un directo, profe. ¿En un directo? ¿Y eso lo permito yo en el salón? Ah, mire, profe, le mandan saludos. A ver, a ver, salúdeme a su hermana. Oye, ¿qué son esas vulgaridades, Ramiro? A lo mejor y conocen a su familia. Pues sí, pero yo no tengo hermanas. Mire, profe, mire, le están comentando a usted. A ver, a ver, ya ponte a trabajar, maldito huevón. Y no se te olvide que llegueve y llegando a la casa te toca lavar la ropa y los trastes. Esa señora con cara de perro bulldog parece que lo conoce, profe. Sí, Emilio, es mi esposa. Ramiro, ¿y cómo en cuánto tiempo nos vamos a poner como ese colinón de allá? Como en dos o tres. ¿En dos o tres semanas? No, como en dos o tres años. Pero bueno, ya vete, Emilio, vamos a calentar. Ok, está bien. A ver, yo voy a agarrar estas. Ramiro, creo que 45 kilos es mucho peso. No, no, yo de hecho caliento con las de 45. Te dije que estaban muy pesadas. Sí, sí, a lo mejor no he calentado bien. Mejor voy a agarrar estas de 10. Ramiro, seguro que así es la técnica. No siento que esté trabajando mucho los músculos. Emilio, ¿vas a confiar en mí, sí o no? Sí, está bien, voy a confiar en ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues nosotros estamos entrenando, profe, ¿qué está haciendo usted aquí? Yo también estoy entrenando para poder ser stripper. Lo de profe no deja mucho que digamos. Nosotros también queremos ser strippers, profe, por eso también estamos entrenando. Oye, Ramiro, tú me dijiste que íbamos a venir al gimnasio para estar sanos y fuertes. Bueno, es que si te decía lo de los strippers no ibas a aceptar, Emilio. Oye, Ramiro, qué buena técnica, hijo. Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. Espera, ¿pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada, yo ni lo he empezado. Ramiro y compañía, vengan para acá. ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar y tú a Emilio el peinado. Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David. Hola, amigos. Bueno, entonces con este corte no van a pasar y para mañana casquete corto y si no traen casquete corto tampoco van a pasar. Para que me parezca el profesor Gilberto ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa, en esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor, casquete corto no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete, ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos, yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe, con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientador aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, usted corte esos chinos de panocha. Ay, ya se tardó mucho Ramiro, le voy a marcar. Bueno, Ramiro, ¿qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela, ya te estoy esperando. Sí, pero apenas son las seis y media. Pues por eso, entramos a las siete. Ok, está bien, déjame apuro. Ramiro no llega, le voy a marcar otra vez. Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio. Pero si ya faltan diez minutos para la entrada. Ahorita llego, tú no te preocupes. Ok, ya está bien. No llega, ya vamos a entrar. Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio, tranquilízate. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. Pues a mí se me hace que ya no vino y si viene va a entrar hasta la segunda clase. Pues lo voy a tener que esperar otro rato. Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker. Sí, hijo, sí es. Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker. Sí, yo tengo uno. ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? Es muy fácil, solo tienes que irte al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ya, ya llegué, Emilio. ¿Contento? Pues ya hay que entrar. ¿Ya ves? Ya nos cerraron, Ramiro. Ustedes no digan frio hasta que vean a los pingüinos. Vénganse conmigo, chavos. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que se desocupe el orientador, Emilio, me vine a dar de baja. Ah, bueno, te espero en el salón. ¿Qué? ¿Te vas a dar de baja? Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues es que por más que le echo ganas a la escuela, repruebo todos los semestres. Pues sí, pero es que también tienes que entrar a las clases. Pues sí, Emilio, yo sí entro, pero entre que ir al baño, ir a comprar a la cooperativa e irme a hacer menso a los pasillos, se me van las clases. Bueno, sí, es que tienes razón, así no se puede. Y aparte, la profesora de química ya me agarró de bajada. Bueno, sí, pero también puede ser porque le gritaste vieja bruja, le aventaste el libro en su cara y le azotaste a la puerta del salón. No me quiso revisar mis tres actividades. Es que eran 25, Ramiro. Bueno, pero aún así, me voy a dar de baja y ya lo tengo bien decidido. ¿Qué pasó, chavos? ¿Quién se va a dar de baja? Ramiro se va a dar de baja, profe. ¿Pero por qué te vas a dar de baja, hijo? Pues es que no puedo seguir estudiando así. ¿Así cómo? Pues así, sin ganas de estudiar. Pues si te vas tú, también me voy a ir yo, hijo. ¿En serio, profe? Bueno, no, nada más te lo dije para ver si cambiabas de opinión, pero sigue estudiando, Ramiro. ¿A poco no quieres terminar como yo? Si sigo estudiando, ¿voy a terminar como usted, profe? Sí, hijo. Me voy a dar de baja. Espérame, Ramiro, yo también. ¿Ramiro, es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear. Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia. Pues yo no me voy a pelear, Ramiro. Ay, ¿vas a quedar como niña con Tilín? Sí. Emilio, no te preocupes, yo voy a estar ahí. ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no, digo que voy a estar ahí grabándote. Es la primera golpiza de tu vida. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? Aquí borrando a Emilio de la lista. Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente. Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no. Ramiro, no estoy seguro de esto, me van a matar. Además, mira, el novio de Valeria parece ratero con esa mirada perdida. Tú no te preocupes, Emilio, ya ves lo que dicen, perro que ladra no muerde. ¿Tú eres Emilio? Depende de quién lo esté buscando. El Brandon. Estoy acá, señor Brandon. Te voy a partir tu madre, enano. ¿Dónde está tu mamá? ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo. Emilio, ¿qué hiciste? Yo solo me defendí. ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona. Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos, es que me dejé llevar por el momento. Profe, a ver, guarda el silencio todos, va a hablar Ramiro. ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. Pero por supuesto que sí, hijo, ve, tárdate lo que quieras, tómate tu tiempo. Gracias, profe. Profe, yo también tengo ganas de ir al baño. Esperame un momento, hijo. Ten, Emilio. ¿Qué yo qué hago con esto? Pues no que te anda tanto del baño, hijo. Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras. Pero si yo ya acabé las actividades. Ah, sí. Pues no hay permiso para ir al baño, chavos. Y para la otra te traes tu pañal, Emilio. Profe, ¿qué pasó, Ramiro? ¡Ey, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé, no me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? Claro que sí, Emilio. Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esa pregunta. A ver, chavos, les dije que estudiaran para este examen, si no estudiaron es su problema. No, y casi la cacha a su marido. Bueno, lo bueno es que el que no cacharon fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. Ya te callas, Emilio. No hombre, platique y platique y platique, no dejas que tus compañeros se concentren. Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. Yo les dije, chavos, a que copiara le iba a romper el examen. Préstame tu examen, ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Emilio? ¿Tú con gorra? A ver. No, 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 es que hace, hace mucho, hace mucho sol. ¿De qué hablas, Emilio, si ni siquiera ha salido el sol? Ah, no, ya me acordé. Es que hace mucho frío y yo soy muy friolento de la cabeza. Está bien, Emilio, pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí me voy a portar igual de envidioso que tú. ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí. Bueno, pero no es eso. Es que me corté el cabello casquete corto. ¿Como huevo? Sí. ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro, mi mamá me obligó. La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto hoy que no me iba a dejar pasar. Como si fuéramos a prender con el cabello. Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra. Pues no le va a quedar de otra. Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empieza a salir mi cabello. Pues esperemos que no. Vámonos, ya abrieron la entrada. Ramiro, camina más rápido. Ya, Emilio, no creo que te diga algo la orientadora. A ver, Emilio, préstame esa gorra. Ay, orientadora, no creo que mi gorra le combine con su outfit. Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor. Ramiro, ¡corre! ¡Corre, hijo, corre, Emilio! Yo la detengo. Ahora sí, maestra. A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos, pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Deye, Emilio, tranquilízate, son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la costumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, los es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno. Nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos. Esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz ya van como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye tú, el de los lápices, párate ahí, me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Oye, Emilio, apúrate, se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco. Ay, espérate, Ramiro, si cuando tú estás con tu ligue yo no te digo nada. Ay, Regina, cada momento que paso contigo es espectacular. Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje. Ya voy, Ramiro. Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina. Ay, cómo mueles. Ya vámonos, ya vámonos. Ya de estar bien lleno el metro, Emilio. Ya ves, Emilio, te dije, ya está bien lleno el metro. A ver ahora cómo pasamos y si no pasamos tú me vas a cargar. Bueno, ya perdóname. Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado. La culpa la tiene el corazón. Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías y mejor ponte listo porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente. Ok, sí, está bien. Con permiso, con permiso. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Quítese, señora! Este baboso ya se me perdió. Oye, no soy ningún baboso y no estaba perdido, estaba atrás de ti. Bueno, lo de baboso es un decir. Con permiso, con permiso. Señora, déjeme de estar tocando la nalga. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos intentando sobrevivir también. Ya ni me digas, yo no me puedo comer ni a gusto mi avena. ¿Y por qué no se la comió en la escuela? ¡Ey! ¿Quién está viendo mi mochila? Es que no era mía, chavos. A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro y la avena se quedó afuera y que la agarro. Profe, no me digas que ese es el Rapid Outmill Cooker. Sí, chavos, es... ¿Y va a ser otro comercial del Rapid Outmill Cooker? ¡Sí, es que es genial! Y ya saben, chavos, vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez para que tengan el suyo. Genita que no me voy a cansar de decirte que tu mamá cocina bien rico. Oye, gracias, bebé. ¿Y te gustó la torta? Sí, está muy rica, bebé. Oigan, sí saben que no se puede comer en el salón, ¿verdad? Deja de estar molestando, Ramiro. ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien nos diera un cacho de torta a mi amigo no se entere, ¿no crees, Emilio? ¡Oh, sí, 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 sería una pena que el profesor se enterara y que la sacara por estar comiendo en el salón. Bueno, ya, está bien, pero no le vayan a decir nada al profesor, ¿vale? Tengan. Gracias, Regina, creo que estoy muy ciego para ver qué están comiendo. Más te vale, ¿ya podemos sacar la gelatina, bebé? Está muy rica, dile a tu mamá que le quedó delicioso a la gelatina. Gracias, bebé, yo le digo. Como que ya empiezo a ver otra vez que están comiendo, ¿me dan? No, Ramiro, ya te dimos de la torta, no seas encajoso. Ah, no. Profesor. No, no, ya cállate, cállate, cállate. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Se puede saber por qué están comiendo en el salón sin invitarme? Pinche chismoso, Ramiro. ¿Quiere, profe? Necesito que no te vamos a volver a convidar de nuestra torta. ¡Garte, Ramiro, sático! Pero yo, ¿por qué? Si las que están comiendo en el salón son ellas. Pues, ¿por qué no me dijiste antes? Ya no me tocó torta. Emilio, ¿cómo que no vas a venir a la escuela? Yo nunca te di permiso de faltar. Es que me siento mal, Ramiro. Pues, te sientas bien y te vienes a la escuela. Todavía estás a tiempo, Emilio. O si no, ¿con quién me voy a reír en las clases? No voy a ir, Ramiro. Además, tengo justificante. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que tú ya te sentías bien? Hay veces, hay veces, no siempre, hay veces. Está bien, entonces nos vemos mañana. Mal amigo. Tutoriales de cómo sobrevivir en la escuela sin tu mejor amigo. Emilio, te necesito. Ay, ya cállate, Ramiro, no nos dejas de escuchar la clase, ya mañana viene Emilio. Para ti es muy fácil porque tú solamente eres su novia, pero yo, yo soy su mejor amigo. Eres un exagerado, neta. Nadie va a entender mi dolor. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué tienes, hijo? Es que no vino Emilio a la escuela y con él hago todo. ¿Todo? Todo. Pues sí se le extraña, Ramiro, pero ya mañana vendrá otra vez y lo volveremos a ver. Está bien, profe, trataré de ser fuerte. ¿Quiere un pañuelo? Eh, gracias, 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 hijo. Lo voy a guardar. Andra, bebé, entonces si vas a querer el cachetero o no para apartártelo. Ay, sí, pero apártame este negro que es el único que me quedó, porfa. ¿Usted a ti lo mediste? Sí. Ah, ya, ok. Pues espero que se lo haya medido por encima de la ropa. Sí me lo medí por encima de la ropa, bebé, pero ¿sabes qué? Ya no lo quiero. ¡Voyan! ¡Me están cayendo calzones del cielo! ¡Sí! Diosito, escucho a mis plegarias. No están cayendo del cielo, hay la ropa interior que estoy vendiendo, tarado. ¿Me estás vendiendo ropa interior para mujer? Y por lo menos ya preguntaste si eso se puede hacer. A ver, ya hasta las maestras me compraron, no creo que sea un delito, ¿sí? Pues si tú lo dices. ¡Mira, Emilio, ¿quién soy, quién soy? ¡Eh, Spiderman! ¡No, Emilio, ¿cómo voy a ser Spiderman? Soy el santo. ¡Duh! ¿Qué pasó, chavos, ¿qué hacen? Estamos ayudándole a Regina a vender su ropa interior para mujer hipoalergénica, probada y garantizada por nosotros mismos. ¿Y ya preguntaste si eso se puede hacer aquí en la escuela, Regina? Pues yo creo que sí, nadie me ha dicho nada y no creo que usted vaya a ser el primero, ¿o sí? No, hija, de hecho te iba a preguntar si no tienes unos calzones con resorte del bueno. Estos que tengo ya se les acabó el elástico y están todos agujerados. Pues sí, con los pedotes que se echen las clases. ¿Cómo dijiste, Emilio? No, nada, que pase y pruébese los calzones que usted guste. Ah, bueno, Ramiro, Ramiro, ¿me das agua? No, Emilio, no. Ah, va, entonces cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. No, Emilio, es que no es agua, es tequila. ¿Trajiste tequila a la escuela? Sh, Emilio, te van a escuchar. Perdón, 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 pero ¿cómo te dejaron pasar tequila a la escuela? Ah, es que les pregunté que si podía pasar con tequila a la escuela y me dijeron que sí, ¿tú crees? Es sarcasmo, ¿verdad? Pues obvio que es sarcasmo, Emilio, ¿cómo me van a dejar pasar con tequila a la escuela? A ver, dame un trago. No, 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 Emilio, después te haces alcohólico y ¿qué le digo a tus papás? Ay, solamente va a ser un traguito para probarlo. Ok, está bien, pero solamente un traguito. Quisiera saber. Saca la baraja, Ramiro. Ramiro, ¿qué le diste a Emilio? Está bien raro. No sé. Bueno, raro siempre ha sido. Yo solamente le di un traguito de agua y se puso así. A ver, préstame la botella. Esto no es agua, y la Ramiro. Ah, pues con razón me sabía tan raro. ¿Lo emborrachaste? Ya, ya, no pelees, Regina. Mejor lánzate por otra botella, vieja. Tú cállate y fíjate cómo me estás hablando, tarado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Estás borracho, Emilio? No, soy borracho. ¡Me estoy happy! ¿Gustas un traguito, viejo? Bueno, nada más para el desempance, caray. ¿Te pareces tanto a mí? Muy bonito, muy bonito. Ah, caray, eso, Julio, me bañé. Ay, orientadora. Ok, Ramiro, pero conté que si nos cachan, yo voy a decir que tú me obligaste. Ya, Emilio, vámonos. ¿Y qué hacemos aquí? ¿No se supone que íbamos a ir al parque? Regina, ¿podrías callar a tu novio por solo cinco minutos? Solamente vamos a comprar cervezas y ya. Sí, ya, Emilio, pareces cotorrito, mi amor. Ok, está bien, pero dudo mucho que nos vendan las cervezas. Tú no te preocupes, Emilio, le gustó a la cajera, nos las va a vender. Tú confía en mí. Bueno, y ya que no nos quisieron vender las cervezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con los niños de cinco años? Les juro que una vez me guiñó el ojo, yo la vi. Ay, miren, un vagabundo. ¡Hola, señor! ¡Lárgate de aquí, perra! Ese vagabundo no es muy amigable que digamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, corran! ¿Qué pasó, chavos? No me digan que se están saltando la clase. No, bueno, eso ya es el colmo. ¿Qué hace usted aquí, profe? Oye, Emilio, ¿piensas que eres el único que no quiere entrar a la escuela? Bueno, no. ¿En dónde consiguió esa cerveza? Se la quitó un vagabundo que estaba allá atrás, chavos. Le dije que estaban regalando una casa y que se me apendeja y que se la quito. ¿Qué no es el vagabundo que viene ahí? A ver. Regásame mis cervezas, no están regalando ninguna casa. ¡Sí, sí, chavos! ¡Vámonos, corran!